Cuenta esa historia, cuenta la cuenta una vez Y otra hasta que está yendo Los tímpanos si falle La voz del interior Y demonios se me acercan Tras la verja, nuevas sombras planean Sobre las brúas, las fábricas de guías Que fabrican más máquinas Que fraguan nuestra vida Y demonios se me acercan Susurrando Y nos de alergia a la alegría Como si la tristeza fuese solo mía Todavía no ha salido la luna Dos mariposas que arden volando juntas Entrelazan su aleteo A punto de chocar contra un camión Te lo cuento porque así Veo mi futuro allí Las amarras no se sueltan Si la barca no va a llenar Como Dios se me acerca Susurrando Y nos de alergia a la alegría Como si la tristeza fuese solo mía Todavía no ha salido la luna Mil demonios Y nos de alergia a la alegría Y nos de alergia a la alegría Como si la tristeza fuese solo mía Todavía no ha salido la luna Alergia a la alegría Como si la tristeza fuese solo mía Y nos de alergia a la alegría Todavía no ha salido la luna